Oiga, ayer durante un foro anticorrupción que forma parte de los diálogos por la transformación de la candidata Claudia Sheinbaum, Javier Corral fue confrontado por Christopher James Parus, ex dirigente juvenil del PRI, que lo acusó de abuso de poder, de haberlo encarcelado y torturado. Javier Corral dijo que lo había enviado a Malofavo, Christopher James Parus está en la línea. Christopher, gracias y buenos días. Azucena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te agradezco esta comunicación a tu equipo de trabajo y a todas las personas que nos escuchan. Al contrario, pues duro ayer ahí frente a Javier Corral, acusándolo de abusar de su poder, de haberte encarcelado, de haberte torturado. Y bueno, fuiste absuelto, de hecho, de los delitos, Christopher. Así es, Azucena. Bueno, a ver, si todavía vivimos en un Estado de Derecho, afortunadamente, y de libertad de expresión, yo puedo defenderme jurídicamente. Y yo sufrí acoso por el gobierno de Javier Corral desde el 2017 en diversos señalamientos, hasta el 2020 que fui injustamente encarcelado. Yo digo que fui secuestrado por el Estado, porque a mí fue hasta 24 horas después que tuve acceso a mi abogado, que me llevaron directamente al penal y en ningún momento me mostraron una orden de detención. Yo en ese momento decidí quedarme callado durante los 569 días que estuve preso. Después esperé dos años y medio más para que se llevara a cabo mi juicio. Es decir, pongamos en contexto, a mí me detienen en el 2020 y mi juicio lo llevo a cabo hasta el 2024. Y fue jurídicamente como gané un juicio. Yo le gané el juicio porque siendo inocente, en este Estado de Derecho, en donde eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, aunque el imaginario colectivo piensa que cuando ya estás en la cárcel ya has hecho justicia y ya eres culpable. Pues así le hacía Javier. Entonces yo gano el juicio y lo gano, y quiero ser muy puntual, lo gano por tres cosas fundamentales. La primera, lo gano porque siendo inocente, nunca la fiscalía encabezada por un subordinado de Javier logró armar un expediente en donde acreditara lo que ellos decían. El otro elemento es porque toda la carpeta estaba fincada, Azucena, imagínate nomás, estaba fincada por testigos protegidos. Javier le daba criterios de oportunidad a testigos colaboradores para que declararan contra sus perseguidores o contra sus rivales políticos, como fue en mi caso. Y ese fundamento fue que cuando en mi juicio va el testigo protegido, él se va y se desdice. Y el mismo testigo al que Javier le había dado un testigo un criterio de oportunidad, fue y dijo que había sido torturado psicológicamente y presionado para declarar en contra. Eso es Javier Corral. Y el tercer elemento por el que gano es porque en ningún momento, en ningún momento, Javier, con esta estridencia que lo caracteriza, fincando castillos en el aire, en ningún momento su fiscalía y sus carpetas de investigación, y él mismo con sus salidas mediáticas, lograron comprobar algo que a mí me vinculara con lo que había sido señalado cuatro años después. Christopher, me alcanza el corte, voy a regresar contigo, si me permites, porque dices que lo vas a perseguir en todos los eventos. Déjame regresar con tu respuesta, por favor. Son las ocho con treinta minutos, en la línea continúa Christopher James Barús, él fue quien increpó ayer a Javier Corral en un evento, los diálogos por la transformación, ahí pues lo culpó de haberlo encarcelado, sin pruebas, de haberlo torturado durante su gestión como gobernador, de abuso de poder, y dijiste después, cuando te acusó de que te había mandado Malio Fabio Beltrones, dijiste que lo ibas a seguir a todos sus eventos para acusarlo, Christopher. Azucena, alguien que hace el daño que hizo, no puede vivir como si no pasara nada. Es decir, el daño que me hizo a mí y a mi familia, pero no solo a mí, a muchísima gente que encarceló injustamente, y que de momento, al día de hoy, de las treinta y cuatro personas que tengo yo registro que él encarceló, no ha ganado ni un solo juicio en materia penal, que fue lo que yo le mencioné ayer, ni un solo juicio. ¿Cómo te van a glorias en querer encabezar una cruzada en contra de la corrupción a nivel nacional, ahora que anda la gente en campaña? Y va y dice a cada estado, yo hice esto en Chihuahua, yo hice aquello. Incluso el día de ayer, cuando le pregunto cuánto dinero recuperaste por la vía penal, y dijo 280 millones. Vaya, él mismo miente como respira. Él mismo, minutos antes, había dicho que le ha recuperado mil millones de pesos. Yo puedo comprobar, y lo reto a un debate público en tu programa o en donde sea, que Javier no ha ganado ni un solo juicio de su supuesta operación. Estamos ante un mitómano, un persecutor, un corruptor, pero lo más importante, un torturador. Bueno, pues durísimo. ¿Qué te mandó Malio Fabio Beltrones, dice? No, hombre, a mí no me manda nadie. Yo lo convoco donde sea. Sí, digo, el daño que hizo, yo no vi nacer a mi hija, Susana, porque estuve encerrado. Bueno, mi madre murió estando yo en prisión domiciliaria, viviendo con ella, sufriendo acoso de su gobierno. Y todavía con una vileza, mi madre en paz descanse, todavía ayer publica diciendo que yo supuestamente metí a mi madre. Bueno, solo una persona sin escrúpulos. Dice que fueron jueces corruptos, vaya. Sí, 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 lo escuché. Dice que fueron jueces corruptos, solo cuando no le convienen los jueces, ¿están a su modo? No, no, no. Le vamos a extender esta invitación, digamos, a que puedan debatir aquí. Le vamos a llamar a ver si acepta. Y de ser así, pues nos comunicamos de nuevo contigo, Christopher. Gracias, porque era importante dejar claro qué había pasado, ¿no? Sin el contexto, el video, pues no se entiende, la gente no tiene la referencia. Y bueno, pues era importante por eso que nos lo contaras. Te agradezco mucho, James. Gracias, Susana. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días.